El Estado de México Sonido Kenia Un poco se confía Un poco se confía Yo con un buen quejó Un poco se confía Un poco se confía No pa' que te pemas Vamos a quemar Estamos iniciando, bienvenidos Después del bandango Vamos a comer Estamos iniciando Música Acá para el amigo Arminiero Y toda su gente Bienvenidos Buenos Dantes A número 1 No me esqueciam para La señora Fabi Y mi compadre José Oscar Sonido a ser de Caribe Música Y para la pequeña Ascender Música 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 Así somos iniciando, bienvenidos. A la próxima producción de Cacharco y la gente de Tema Azteca, bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos, buenas noches. Así estamos iniciando. Mira que lo es para beneficios de la Misa Náutria. A Sopranacites de Centroamérica, bienvenidos, buenas noches. A Sopranacites de Centroamérica, bienvenidos, buenas noches. A Sopranacites de Centroamérica, bienvenidos, buenas noches. Y bueno, mis amigos, estamos ahí con ese gran tema que nos dice el tema de la gaita frenética. Y bueno, mis amigos, estamos ahí con un saludo especial para la gaita frenética. Y bueno, mis amigos, estamos ahí con un saludo especial para la gaita frenética. Y bueno, mis amigos, estamos ahí con un saludo especial para la gaita frenética. Gracias. 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 Gracias.